Ah, 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 Kevin! Kevin, ayúdame! Me agarró el pedazo, Kevin, no está muerto! No, 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 Kevin! No, 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 no! Adiós, Kevin! No, no, cuidado! Pégale, pégale, pégale que está ahí cerca! Pégale, pégale, pégale! Acá va, pégale! No, pégale! Por él, pégale! Ay no, Kevin, me agarra, me agarra, me agarra! Ayúdame, ayúdame! ¡Ah! ¡Va a mano! ¡Aro, paro, paro! ¡Quí salgo! ¿Qué hacer, Kevin? ¡Quí salgo! ¡Como! ¡No! ¡No! ¡No lo quieren, reales! ¡Lájalo! ¡Lájalo! ¡No, no! ¡Locamos! ¡Locamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pará, espera, espera! ¡Pará, espera! Quedó la puerta abierta. Quedé muy cansado. ¡Ay! ¿Qué quiere hacer? ¿Qué pasa? ¿No eras bueno? ¿Qué es lo que querés? ¡Otra vez! O sea, no te dejes decidir si sos bueno o malo. ¿Pero qué pasa? ¿No eras bueno vos? ¿No es verdad? ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Kevin! ¡Tenemos que dar fin a esto! ¿Cómo hacemos? Yo digo que lo ataquemos. ¡No, no, no! Si lo atacamos, él puede ponerse peor. Hacerle pregunta a vos a ver si le responde. A mí no me responde. ¡Pero él no me responde! ¡Se para como para pelear! ¡Mirá! ¡Mirá! ¿Qué quiere? ¡No, no quiero! ¡¿Qué querés?! ¡No! ¡Mira! ¿Ves? No tiene una postura de atacar. Tiene una postura de estar como incómodo. ¡Mira! ¿Qué apareció acá? ¡Contanos! ¡Pero al parecer no habla! ¡Decinos qué pasa! No quiere hablar. ¿Querés que te ayudemos a resolver el misterio de tu familia? ¿Pero entonces por qué no nos dejás ayudarte? ¿Qué? ¿Yo? ¿Él no? O sea, vos no. Solo yo. ¿Pero no entendés que me das miedo? O sea, me da miedo a estar yo solo. Todos se pusieron en contra diciendo que yo... Diciendo que vos venís por mí, ¿entendés? ¿Ves que te quieres a la voz? ¡Pero yo no tengo la culpa de esto! Yo no tengo la culpa de esto. Sí, te está diciendo que sos vos. ¿A dónde? No, Kevin, vos no te acerques. Parece que tengo que ir solo yo. ¡No te acerques, Kevin, por favor! ¡Me estoy acercando! ¿Qué hago? ¿Me vas a hacer daño? No, tranquilo. ¿Qué? ¿Qué? Kevin, quedate ahí. ¿Qué pasa? Me agarró la mano. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te acercaste? ¿Qué hiciste, Kevin? ¿Qué hiciste? Está actuando muy raro. No sé por qué me agarró la mano. ¿Qué pasa? ¿Qué querés? No, Kevin, no, no, no. Yo me voy a alejar, yo me voy a alejar. No, Kevin, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No te atrevas. No te atrevas, por favor. Salí de ahí. Salí de ahí. No te atrevas. No te acerques. Salí de ahí. Salí del auto. 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 No, salí del auto. Salí del auto. Salí del auto. Kevin lo cerró. Lo cerró con llave. Salí del auto. Salí del auto. Salí del auto. Salí del auto. Kevin, arúdame. Salí del auto. Salí del auto, te dije. Salí del auto. Salí del auto. Salí del auto. ¡No! ¡Uhh! 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 Hay que buscar otra forma, hay que buscar otra forma. ¡No, no, no! ¿Qué, qué, qué? ¡Está prendiéndolo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Salí del auto! ¡Salí del auto! ¡No! ¡Ya sé que voy a dar la vuelta! ¡Voy a dar la vuelta! ¡Por la otra puerta! ¡Ale, dale, dale! ¡No! ¡Dónde está! ¿Dónde fue? ¡Dónde está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! Pira la gula, pira la gula, pira la gula. ¿Está? No. No está. No está. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Tiene que estar por acá. Cuidado, cuidado Kevin, cuidado. Debe estar por acá, él nunca cuando desaparece se va tan lejos. ¿Dónde estás? Ya no te tenemos miedo. Cuidado, cuidado Kevin, cuidado. Vení conmigo, vení conmigo. Puede estar en cualquier lado por acá. Agarra una caña, agarra una caña para defendernos. Una de estas, pero una que esté más seca, porque esa no se puede sacar. No, Kevin, ¿cómo vas a atacar al payaso con eso? El payaso te destruye con esto. ¿Este está más duro? Mirá, mirá, mirá. No, tiene que ser como una caña de estas gruesas. Bueno, ya fue, agarra este. Agarremos este, este es el mío. Agarra otro. Acá, acá, acá. Kevin, este puede servir. No, es chiquito este. Es chiquito, pero puede ser como que le puedes dar una puñalada. Bueno. ¿Dónde estás? Bueno. Lo veo. ¿Dónde estás? Kevin, Kevin, Kevin. Está allá. Está agarrando el auto. Se está agarrando, se está agarrando. Se está agarrando, se está agarrando. No llego, no llego. No llego, no llego. atticororiented. Eh, ahí. Se fue. Dale al arro ... ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, se está rayando, se está rayando. Dale, 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 corrí, 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 corrí. ¡No, no, no! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo!